Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Así reaccionó Ángela Aguilar a reportero que la llamó novata por sus canciones. Ángela Aguilar es la última mujer de la dinastía Aguilar y ha demostrado que puede poner en alto el nombre de su familia, impactando en las redes sociales y en los escenarios al interpretar temas como la llorona. Por lo anterior, después de ser llamada novata por un reportero, la joven no pudo evitar reaccionar. Como recordaremos, durante una transmisión de Pepe Aguilar, la artista le pidió a su padre que comenzaran un movimiento para que los famosos ya no tuvieran que otorgar entrevistas en los aeropuertos. Esta declaración fue dada por Ángela Aguilar después de la situación que tuvo que vivir Alejandra Guzmán tras su llegada a las instalaciones del recinto mencionado. Recordemos que la intérprete de Mi Peor Error fue acosada y empujada por distintos medios de noticias después de que su avión aterrizara cuando ella acababa de ser intervenida quirúrgicamente. Por lo que luego de que se difundiera el clip de la joven, Michelle Rubalcaba, conductor de primera mano, llamó novata a Ángela Aguilar, pues aseguró que la cantante estaba actuando con poca profesionalidad. Por lo que en una reciente entrevista, Ángela Aguilar expresó, Ni siquiera fui yo. Fue mi papá que estaba haciendo la transmisión y pues yo, su hija palera que estaba al lado de él, así como toda emocionada, explicó la intérprete de Tu Sangre y Mi Cuerpo. Pero yo creo que a todo mundo deberíamos de respetar. Y siento que no es no. Pues sí, soy novata y estoy chiquita, y apenas estoy empezando. Mientras tanto, Pepe Aguilar reconoció que su hija necesitará de los medios para impulsar su carrera, dejando en claro que siempre la ayudará. Sin embargo, acusó a Rubalcaba de tener un discurso de doble moral, pues a pesar de que Alejandra Guzmán es una artista, no deja de ser una mujer que exigió respeto. El que se ríe, se lleva. Si ustedes van a estar criticando la ropa, que criticando los lentes es un juego, y si uno aguantabara, pues ustedes también. Lo anterior generó una serie de reacciones entre los cibernautas, pues mientras algunos apoyaron a Ángela Aguilar, otros aseguraron que todavía no es una artista completa, por lo que no debería tomar esa postura. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos.